Saludos mi gente, hoy haremos una travesía de bendiciones por 7 lugares religiosos para visitar en Puerto Rico. Comenzamos en Sabana Grande y el Santuario de la Virgen del Pozo, un lugar lleno de milagros y bendiciones. Se respira una increíble paz y alberga una estructura gigante dentro de una urna de 12 pies de alto de nuestra Santísima Virgen, que según la historia hizo su aparición en el 1953 a tres humildes niños del barrio de Rincón de Sabana Grande. También podrán visitar el Pozo de Agua Manantial o el Pozo de Agua Bendecida y dicen que todo aquel que beba de esta agua será sanado. Continuamos en San Lorenzo y la Montaña Santa, majestuoso lugar espiritual en el tope de una montaña. Es aquí donde se encuentra el Santuario de Nuestra Señora del Carmen, un lugar lleno de bendiciones y tres gigantes cruces al final del Viacruz. También cuenta con un gigante rosario hecho de piedras. Muchos devotos y peregrinos llegan a este lugar para beber de sus aguas, que según la historia fue bendecida por la Virgen en una aparición a este lugar, la Montaña Santa en San Lorenzo. Nos transportamos a Guadá y la Ermita del Espinar, una preciosa y única parroquia que está hecha en su interior de las ruinas de la antigua Iglesia de Piedra de los años 1500. Para estos años la ermita fue destruida en un ataque de los indios del Caribe y al momento se preservó la misma dentro de esta iglesia. Un precioso lugar lleno de bendiciones y historia. Les recomendamos la visita en un lugar único en Puerto Rico. Sentirán una paz enorme y saldrán recargados de mucha fe y bendiciones. Ahora llegamos a Camuy y el Monte del Calvario, un lugar de peregrinación y pura meditación. Una pacífica caminata te llevará por 14 diferentes estaciones del Viacruzis, hasta llegar al tope del monte donde encontrarás 3 cruces gigantes y un perfecto lugar para orar. El Monte del Calvario es visitado anualmente por miles de personas, buscando encontrarse a ellos mismos y poder tener un espacio y tiempo de meditación profunda. El Monte del Calvario en Camuy. Llegamos a Isabela y la ermita de San Antonio de Padua de la Tuna. Un lugar en donde encontrarán unas preciosas ruinas y una cruz gigante en su centro. Construida para el 1730 y es un lugar importante por su historia y arquitectura. Sirvió de capilla para los habitantes del barrio Cotro en Isabela. Y ahora se ha convertido en un sitio turístico visitado por miles de turistas anualmente. Les recomendamos la visiten y conozcan su historia, la ermita de San Antonio de Padua de la Tuna. Llegamos a Salinas y el Cerro de la Cruz. Una imponente cruz con un Jesucristo crucificado, en un cerro en la parte trasera de una casa, bordeado totalmente por las montañas de nuestra isla. El mismo fue construido por esta familia para el disfrute de todos los boriguas buscando paz. El Jesucristo es de madera y fue tallado por uno de los hermanos. Definitivamente un lugar de paz y bendiciones. Les recomendamos lo visiten, la familia lo recibirá con gusto. Continuamos en Coupe y la Cruz Monumental. Mega gigante cruz de más de 180 pies de altura situada en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Madre de la Divina Providencia. Una imponente cruz que se puede observar de muchos puntos del área metro. Y la más grande erguida en Puerto Rico. También cuenta con 14 estaciones de esculturas alrededor de la cruz. Y las mismas son de tamaño real, muy lindas e impresionantes. Un lugar para visitar en el área metro, para llenarse de bendiciones. Compartan estas bellezas y a llenarnos de bendiciones. ¡Ay Dios mío!